hola hola amigos cómo están hoy les traigo la mejor aplicación para tener diamantes gratis en free fire a ver antes de empezar con este vídeo no te olvides de suscribir dejarme un like comentar y compartir este vídeo bueno ahora sí vamos al tutorial primero lo primero vamos a instalar la aplicación de clip club bueno con esta tú puedes ganar dinero gratis para paypal y mediante eso puedes hacer recargas de diamantes cuanto tú quieras ok vamos a indicarles cómo funciona una vez instalado nosotros vamos a crear una cuenta bueno mirando esta aplicación nosotros podemos ganar dinero viendo vídeos y también jugando juegos y hay muchísimas maneras de ganar dinero con esta que lo más principal es como les dije enviando vídeos y también jugando juegos que en el transcurso de tiempo cuando tú ves vídeos si ven esta parte que te van a dar cofre y estos cofres te van a traer las club clans que son estas moneditas de oro como pueden ver este de aquí de hecho yo tengo más de 135 mil que equivale más o menos a un dólar con 30 centavos por ahí y de dinero tengo 6 dólares y yo anteriormente ya había retirado en 10 dólares y con eso hice recargas de diamantes totalmente gratis y ahora tengo que cumplir en los 15 dólares para poder reclamar la otra manera es jugando juegos miren hay bastantísimos juegos en esta app como pueden ver los más top están acuario con más de 16 mil jugadores perdón 16 millones jugadores y cuentan también con 16 millones de jugadores a nivel mundial si ven todos estos juegos te van a dar club loins que son estos de acá este de ahí ya una vez que tengan eso lo pueden cambiar por dinero real en donde dice intercambio acá abajo si ven acá en intercambio como les dije si ven el 135 mil club coin equivale a un dólar con 35 centavos si intercambio con eso más o menos podré tener más de 100 diamantes si con un dólar con 35 y está paga mediante paypal y 100 por ciento efectivo amigos yo no tengo ningún problema de hecho tengo otras cuentas en de clip la y he cobrado y no tengo ningún problema si te va a pagar está 100 por ciento confirmado es así como puedes conseguir diamantes gratis jugando con esta bien si quieres tener 100 diamantes con este con esta solamente tienes que colocar mi código les voy a dejar acá en el vídeo y también en la descripción del vídeo para que tú coloques mi código que es esto de aquí este es mi código amigos les voy a dejar en la descripción para que puedan colocar ok y esto ustedes van a poner aquí donde dice rescatar para que puedan reclamar un dólar para que puedan reclamar un dólar o si no los cofres de diamantes que te van a traer premios de hasta 10 dólares que son estos de aquí si ven estos son los cofres de diamantes que pueden tener dinero real bien solamente tienen que colocar el código que les voy a dejar en el vídeo y también en la descripción en esta parte y luego van a reclamar ese premio bueno eso es todo amigos de cómo tener diamantes gratis para free fire con esta aplicación lo pueden conseguir rápidamente y 100% efectivo confirmadísimo amigos no les miento ok si tienes alguna pregunta o en que tú puedes dejarme aquí en el comentario con gusto te voy a responder amigos no te olvides de suscribir dejarme un like comentar y compartir este vídeo chao amigos cuídense hasta la próxima